Ya me cansé de construir todos esos circuitos La resto me tiene frito No me sirve en este sitio Si el aldeano está mirando, lo adquiero intercambiando En fortaleza o villa, mazmorra o la mina No lo conseguí comprando, es una timada Las herrerías voy robando, yo soy un piltrafa Encuentras una mena en medio de la oscura cueva Picas, 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 pa' ver cuántos diamantes salen Yo no tengo prisa, pueda ver lava debajo Logro un tesoro con este trabajo Picando y picando, yo te voy minando Yo me voy chetando poquito a poquito Cuando yo te agarro con esa firmeza Mis ojos resplandecen, esto es riqueza Picando y picando, yo te voy minando Yo me voy chetando poquito a poquito Y es que esta belleza me otorga fortaleza Y en la armadura también me da defensa Diamantito, quiero picarte un lindo oro diamantito Extraer toda tu mena con mi pico Y estar cheto pa' vencer al enemigo Diamantito, quiero hacerme la armadura diamantito Explorar la mineshaft que es un laberinto Y hacer que todo mob se quede extinto Al infinito El ex ha nacido para hacerte reír Es un mundo distinto para hacerte creer Que los sueños se cumplen y tú lo vas a ver Sigue creciendo con ellos Juega con Mikelex Muchas aventuras se intentan sobrevivir Basado en la bitácora no paran de reír En deforesto de risa, de principio a fin Una serie que divierte y que inventaron para ti No hay espacio a lo serio, solo ven a sonreír De gigantes de seis patas y caníbales huir Una casa en un árbol construir Pura diversión, la que vivirás aquí Contigo, conmigo Son como un amigo Jugamos, yo río Seremos siempre unidos Tú ríes, te animo No existen enemigos Contigo, conmigo Al infinito El ex ha nacido para hacerte reír Es un mundo distinto para hacerte creer Que los sueños se cumplen y tú lo vas a ver Sigue creciendo con ellos Juega con Mikelex